El capítulo 47 de Todavía tengo esperanza, nos sumerge en una trama emocionante y llena de giros inesperados, revelaciones impactantes y conflictos personales y familiares que afectan a los personajes centrales, como Ozan, Umut, Haken, Selija, Musa, Sefir y Azude, generando una serie de eventos que desencadenan emociones intensas y decisiones cruciales. La historia comienza con la madre de Umut permaneciendo bajo custodia policial y siendo llevada al tribunal, donde se espera que su declaración pueda arrojar luz sobre la situación. Umut se enfrenta a un hombre amenazante que resulta ser su padre, desatando tensiones y desafíos emocionales en la familia. Ozan se da cuenta del daño que ha causado a Umut y reflexiona sobre dejarla en paz, mientras Umut lucha con la tristeza y la incertidumbre sobre el destino de su madre. Haken espera lograr resultados positivos en el tribunal, mientras el abogado se centra en reunir pruebas para Selija. Musa escapa de la policía y resulta herido, intentando ocultarse sin revelar su paradero. Gid busca a Musa pero se encuentra con Alale, quien descubre la herida de Musa y lo cuida, generando tensiones y revelaciones inesperadas sobre el honor y la protección en su secta. Umut confronta a Ozan por su comportamiento, mientras Sefir reprocha a Selija por sus acciones, desatando conflictos personales y emocionales. Umut vuelve a casa decepcionada y abraza a Ali, compartiendo lo sucedido con su familia y enfrentando la decepción y la tristeza. Sefir teme la revelación de la verdad sobre la desaparición de Demet, mientras Umut se asegura de que Ali continúe en la escuela en ausencia de su madre. El padre de Umut finalmente aparece y brinda apoyo a la familia, fortaleciendo su determinación para demostrar la inocencia de Selija. Azude llama a Umut con una sorpresa, desencadenando un nuevo giro en la trama y la posibilidad de revelar la inocencia de su madre. La familia se prepara para el juicio de Selija con la esperanza de encontrar justicia y demostrar su inocencia, pero Sefir se ve acusado por la muerte de Demet, enfrentando un nuevo desafío. En resumen, el capítulo 47 de Todavía tengo esperanza es un episodio lleno de emociones intensas, conflictos familiares y revelaciones sorprendentes que ponen a prueba la fuerza y la lealtad de los personajes. La trama se desarrolla en un entorno cargado de intriga, amor y redención, donde los personajes luchan por la verdad y la justicia en medio de la adversidad y la incertidumbre. No te pierdas el próximo episodio que promete más sorpresas y momentos emocionantes. Hasta la próxima entrega.